Yo que ya hace poquito renunció o hicieron renunciar el director del hospital de Cerro Largo. Bueno, ahí hay gastos excesivos en publicidad, gastos muy importantes en contratación de servicios médicos. Este director llevaba un año, los problemas vienen de hace mucho tiempo. Menciono un caso en Cerro Largo, se contratan tomografías que cuestan dos veces lo que cuestan en Montevideo y la justificación es que, bueno, que si hubiera que hacer el viaje a Montevideo, terminaría saliendo más cara en Montevideo. O sea, hace compras, servicios a prestadores privados, es el principal comprador y no fija precios. ¿Cómo incide, a su modo de ver, el empresariado médico profesional estando de los dos lados del mostrador? Eso es impresentable, es inadmisible. Por lo que lo escuché al doctor Basso, y me alegra muchísimo, se está estableciendo un protocolo. Ante la carencia de ambulancia en el hospital, en vez de gestionar la compra de la ambulancia, arman una empresa traslado. Y usted se encuentra en la cifra, están los datos, son públicos, que se gastaban hasta el año antes que se contrata esta empresa, 450 mil pesos en traslado. Y a los dos años, con esta empresa contratada, se gastan 13 millones de pesos. Capaz que hay una explicación para esto, no la hemos tenido, por eso la investigadora. Lamentablemente no es el único caso. Directores de unidades ejecutoras o jerarcas aparecen vendiéndoles servicios a su propia unidad. Para mí es corrupción.